Buenas tardes amigos del más allá, hoy tenemos una espectral visita, hoy desde el poder psicotrónico tenemos a Carlos Jesús, un ente, una persona, quien sabe, tenemos la certeza de que está con nosotros. Pues mira, hoy mismo voy a hacer croqueta de bacalao. ¿Bacalado? Bacalao hasta los huesos porque con el día que hace, en mi nutriría de reticulín, con la bolsa está chorreando, le he puesto a ella de sala, estoy cambiando la levada de agua, pues ahora me toca, dentro de media hora tengo que cambiarle el agua al bacalao, para que las croquetas, que me salen las croquetas finas, finas, que mañana sobra. Y en esos viajes que haces tú, cuéntanos, ¿qué es lo que ves? Principalmente, últimamente veo mucho control, mucho control galáctico, se está poniendo el tema de los viajes chungos, porque la cuota de alcohol místico en la sangre está subiendo, ya, tú no puedes tomarte unas cañas ahí, porque si no, enseguida te para la Guardia Civil Espacial, que existe en los hombres de verde, los hombres de verde del espacio. Efectivamente, yo he visto a Waldine, he visto a Waldine, he visto a Michael Jackson. ¿Qué es lo que nos tienes preparados, Carlos Jesús? Mira, tengo aquí un nuevo sistema de transformación, que he aprendido, en un restaurante chino. Como sabes que los chinos tienen una cultura milenaria, llevan años transformándose. ¿Puede proceder? Amigo, la técnica de la transformación de Carlos Jesús, la última técnica, ¿eh? Hasta los propios gases son curativos. Es una cosa que a mí me deberían pagar. ¿De dónde consigue usted todo ese poder? Ese poder me lo dio a mí el Consejo de los 24 ancianos, que se oculta más allá de las fronteras del sol. Hay una historia que me pasó a mí en la Sierra de Granada una vez, que yo estaba ahí con mi tienda de campaña puesta, y de repente se abrió, se abrió la tienda de campaña y apareció un ser de dos metros con pluma. Vino Tercerán, el capitán galáctico, y me dijo, Carlos Jesús, te voy a dar poderes místicos. Quiero que me ayudes en la tierra y yo te ayudaré en el más allá. Me dijo, pues me velas. Me han contratado del rector. Yo creo que aquí hay un ente maligno, hay un mal espíritu. No. 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 Hola, pues aquí estoy, que parezco un canelón. Pues ahora mismo me pilláis lo que es la fase de crisálida, o fase de capullo. Y nada, dentro de un par de meses, pues saldré como los gusanos de seda, hecho de una mariposa. Hola. Soy Kristofe, la fe de Kristo. ¿Puede comentar algo de los puntos Chakara? Pues mira, los puntos chacras se sitúan en zonas correspondientes del cuerpo Muy precisas, muy localizables Pero eso para contártelo mejor Tendríamos que ir a una habitación oscura Y te tienes que quitar la ropa y yo te lo señalo Con un dedo linterna que tengo Me han contratado del rectón Yo creo que aquí hay un ente maligno, hay un mal espíritu Y que no nos venga lo que tú no nos ve ¿Qué está pasando? Yo creo que aquí hay un ente maligno, hay un mal espíritu, un mal de ojo que nos han echado Y entonces me han contratado para limpiarlo Muy mal, muy mal, así como funciona Fíjate cómo está el logo, el logo esto está que no se ve Esto hay que echarle, esto hay que limpiarlo todo Imagen es lo más importante en televisión Si tú no te cuidas tu imagen, nadie te va a ver Hay muchos espíritus aquí en la televisión Están por todos lados, los postreques Los postreques y están en todas partes ¡Halo! Ahí, ¿habéis escuchado? ¡Halo! 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 Voces del más allá, de ultratumba ¡Halo! Es un becario que murió aquí Seguramente ha impregnado de mal El pasillo este Esto está todo lleno de fantasmas ¡Que viene! ¡Que viene! Ahora mismo estoy haciendo un puzzle de mil piezas Muy jodido Llevo los bordes hechos Que es lo más fácil Cuando tú montas un puzzle Lo mejor es empezar por los bordes ¿En qué fecha es el fin del mundo? Me alegra que me hagas esa pregunta Porque tengo que advertir que el fin del mundo está muy próximo El fin del mundo yo calculo que es para el año 2003 ¿2003? Sí, el 2003 El 2003 Está eso inminente El fin del mundo va a llegar Ya se notan las señales Bueno, con esto Acojona Y nos despedimos hasta otro capítulo Hasta luego ¡Ay!